Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Miércoles XIX del Tiempo Ordinario Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífono Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Higno. Higno. CO trips nos ha creado, cuando nos ha creado. Amén. 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 Salmo 97 Antífona Aclamen al Rey y Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclama al señor tierra entera griten vitoreen toquen toquen la cítara para el señor suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamen al rey y señor retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan aplaudan los ríos aclamen los montes al señor que llega para regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamen al rey y señor lectura breve jov capítulo 1 desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él el señor me lo dio el señor me lo quitó bendito sea el nombre del señor si aceptamos de dios los bienes no vamos a aceptar los males responsorio breve inclina señor mi corazón a tus preceptos inclina señor mi corazón a tus preceptos dame vida con tu palabra inclina señor mi corazón a tus preceptos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo inclinas señor mi corazón a tus preceptos cántico evangélico antífona realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza preces invoquemos a cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo acuérdate señor de tu iglesia bendito sea señor pastor de la iglesia que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida haz que sepamos agradecerte este magnífico don acuérdate señor de tu iglesia mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre haz que no se pierda ni uno solo de los que el padre te ha dado acuérdate señor de tu iglesia guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el espíritu santo la conserve en la fidelidad acuérdate señor de tu iglesia que tus fieles señor cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría acuérdate señor de tu iglesia concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de jesús nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén de tu luz y haz que nuestro padre y te apete de tu voz 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 y te ap